Muchísimas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, señores asambleístas. Hablar de la educación superior es un tema que se debe de abordar con total responsabilidad. Sin duda alguna, esta asamblea, esta bancada de la Revolución Ciudadana, trabaja en la defensa del presupuesto a la educación superior. Por supuesto, también trabaja en la garantía de esa educación superior gratuita y de calidad establecida en la Constitución. Pero yo hoy quiero llamar a la reflexión, estimados compañeros, y también a la reflexión a toda la comunidad educativa, a toda la comunidad educativa superior, pero sobre todo a nuestros jóvenes. Esta asamblea aprobó la creación de una universidad de ciencias policiales. Y todas las universidades públicas, politécnicas, fiscomisionales, las 33 universidades de este Ecuador, tanto reclaman el presupuesto o que por lo menos no se le merma el presupuesto. Desde el 2017 al 2023 se le restaron más de 262 millones a la educación superior. Y claro, en campaña electoral todo el mundo ofrece libre acceso, jóvenes, garantía. Usted va a salir del colegio y usted va a encontrar un cupo en la universidad pública. Usted va a encontrar una plaza de trabajo. Y son mentiras. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que esta asamblea responsablemente no puede seguir creando universidades por especialidades. Porque el día de mañana entonces a Ana María Raffo se le va a ocurrir solicitar una universidad para asambleístas. ¿Qué tal les parece eso? Aprobamos una universidad que no era necesaria y que entra a ser parte de ese pastel porque necesita alimentarse de ese FOPEDEUPO. Cuando resulta que seguimos eligiendo gobiernos de derecha neoliberal, queridos jóvenes, que le restan presupuesto a la educación. Con justa razón las dos provincias, la región amazónica, Santo Domingo, necesitan sus universidades. Pero si seguimos legislando en crear universidades innecesarias, nosotros no estamos contribuyendo con esa educación pública, gratuita y de calidad. Esa educación superior. Recordarle a esta asamblea nacional que la Universidad de Cuenca expuso dentro de la Comisión de Educación, no es necesaria crear una universidad de policías. Eran tres carreras. La Universidad de Cuenca dijo, yo les abro las tres carreras, yo les creo una facultad. Pero aquí no estamos para satisfacer caprichos. Sin embargo, por demandas políticas y mezquinas se cumplió. Esperemos que esa universidad llegue a conformarse realmente. Y el llamado a nuestros jóvenes a que nunca más sean burlados ni engañados. Tanto hablaron de que la Cenecit era la que les imponía las carreras, tan falso como aquello. A todas las agrupaciones estudiantiles de educación superior a nivel nacional, respaldaron al gobierno que ahora está en Carondelet. ¿Y qué les prometió ese gobierno? Eliminar la Cenecit. ¿Acaso el presidente Daniel Novoa o la bancada oficialista ha presentado una reforma respecto a la LOES para eliminar la Cenecit? Porque fue creada mediante la LOES. No. Y resulta que cuando escuchamos a esos representantes estudiantiles de la educación superior en la mesa de la comisión, resulta que ahora la Cenecit no ha sido mala. Ha sido muy buena. ¿Saben por qué? Porque resulta que ahora, por denuncias verbales, los estudiantes dicen, hay corrupción, me están vendiendo el cupo. ¿Y dónde quedó la meritocracia? Ahora se educa el que tiene dinero para comprar ese cupo. Y no se atreven a hacer denuncias formales. ¿Por qué? Por la evidente persecución. Tiene un minuto, asambleísta. Muchas gracias, presidenta. Concluyo. Así que mi llamado a la reflexión. Si queremos cambiar este país, tenemos que hacerlo con responsabilidad. Esta asamblea tiene que discernir y pensar en el presupuesto. Primero, las universidades. Y segundo, no permitir crear universidades simplemente por satisfacer caprichos políticos. A nuestra juventud, a nunca más engaños. Aquí hay una bancada de la Revolución Ciudadana que seguirá luchando por sus derechos. Gracias. Tiene la palabra la asambleísta Yadena.